Un género, derecho popular del rock, un género musical de que son los años 50, se verán una fantástica, muchos artistas que manifiestan y interpretan la música del rock. La presencia de la dominada educativa, el boliviano, japonés, miado, afuano. La presencia de la dominada educativa, el boliviano, japonés, miado, afuano. La presencia de la dominada educativa, el boliviano, japonés, miado, afuano. La presencia de la dominada educativa, el boliviano, japonés, miado, afuano. La presencia de la dominada educativa, el boliviano, japonés, miado, afuano. ¡Gracias! 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 ¡Ritmo del folclor perueno!! ¡Amor cerrado! Maicito, Dios te lo hago como yo Maicito, Dios te lo hago como yo Dile que a ti un andar donde estaré Maicito, Dios te lo hago como yo Maicito, Dios te lo hago como yo Maicito, Dios te lo hago como yo Dile que a ti un andar donde estaré Maicito, Dios te lo hago como yo Maicito, Dios te lo hago como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aw, oh, oh Maicito, Dios te lo hago como yo La participación de los brazos y los brazos Siguiente con él La conversación es un compañero Un brazo y un brazo 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 Subirme a mis amigos Por él Un brazo y un brazo Para recorrer mi pantalla Disculpe que el valle de Guantanommen Y el cariño que me murió, en mi pecho lo llevó Ay, maicito, que te vuelvo como yo Ay, maicito, que te vuelvo como yo Ay, maicito, que te vuelvo como yo Ay, maicito Ay, maicito, que te vuelvo como yo 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 ¡Juanquitos! Recuerda en tus noches Desf boobs Despacío te margará su ultradilla Observa a su h IRA Y luego a fines donde instantá allá Y aparti su vacío 1-2-3-2-3-2-3-1-2-3-2-3-t�� MOLAL acordarás Y ahora, el ritmo que se llama, el Guayra Sancho, con mi camino atrás, así, vamos a pasear, vamos a pasear, vamos a pasear todo. Para que me dices de mi poncho, para que me digas de ganar, me llegará la luz este momento, porque soy cholo y bien macho. Tienes que salir, pobrecita, vos bailas de moda, zapateando, zapateando, tú bailas bien macho. Paso, 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 danza peruana, zapateando, zapateando, bailando, los bailas macho. Y un saludo para todos, Carlos Carrillo, de Inglaterra, Perú, Evita, mil aplausos, Bolivia. Manuel Asensio Vilasuel, con la danza, con la tela napolitana. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo Los grandes hermanos marxilares. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. Y terapéutico. En efecto de esta danza medicinal se baila en las profesiones paganas del siglo XV. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. El origen de Tarantena es creativo, vinculado al ámbito idúrmico-aritual. La carretera, la ritual y simbólica Iba acompañada de músicos Las celebridades que tenía, también muy importante Durante el curso de esta ceremonia Las celebridades que tenía, también muy importante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marisito, tú estás cerca de mi tierra Dime a mis amigos, ¿cómo ves? Marisito, a recorrer mi roja Dime al valle de la cara Que el cariño que me dio En mi pecho lo llevo Marisito, eres de bueno como yo Marisito, eres serrano como yo Marisito, eres de bueno como yo Marisito, eres serrano como yo Marisito, eres serrano como yo Juanito, eresándome como yo Marisito, eres serrano como yo Marisito, a recorrer mi roja Marisito Marisito Marisito, eres de bueno como yo Bueno, hija, gracias. Gracias.